El fruta taliante Y ni la que se ponen y da su lluvos sonidos Ni que te hagan los penechiquitá Le peor me han pedido Dísela a un barco de negriná Te penecháre que pulúva Quítela, ah ah Me la chímona zotá que en negriná Te penecháre que pulúva Quítela, me la chímona zotá que en negriná Quítela, ah te dirija privéná Que te un delorge Que te un delorge De buen uso Quítela, ah te diTP Kamilán zotá, a un barco Quítela, ah te diTP Quítela, ah te dirija privéná Quítela da, ah tib hogy Quítela, ah tré arra Una atalada Li toным pot ovelți Li to назад paid FYI Li to nasty Quítela, ah ¡Gracias! 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 ¡Gracias!